Hola, soy Cristina Rojas, seleccionada nacional en gimnasia rítmica. Voy a participar en el Panamericano Junior 2018. Panamericano Junior 2018 Marianela Villarreal se alistan para partir el próximo 30 de abril al Panamericano Junior de gimnasia rítmica en Colombia. Un trabajo duro de varias semanas de entrenamiento. He estado recibiendo entrenamientos 4 horas diarias, los 5 días de la semana. Recibo ballet, viernes, una hora y media. He estado entrenando en el polideportivo por la altura para poder mejorar mis riesgos. Va a ser una experiencia bastante buena para ella. Nunca hemos tenido la oportunidad de participar, de competir en un evento de esta magnitud. Van atletas con mucha experiencia. Es la primera vez que Cristina va a participar en este tipo de evento, en un Panamericano Junior. Las metas están claras. Mi meta es mejorar las calificaciones en las rutinas para así poder estar para clasificar a los olímpicos juveniles. Y decirle, tanto ella como yo, pues es una ilusión, ¿verdad? Y es un sueño. No se deja nunca de ser perseverante para poder alcanzarlo, ¿verdad? Tampoco yo le he dicho a ella que no piense en que no puede lograrlo. Yo siempre le digo que tiene que dar su mayor esfuerzo. Una competencia fuerte contra las mejores del continente será una experiencia de gran crecimiento para esta generaleña de 15 años que cursa noveno año en el colegio de la Asunción. Compito contra otros países que también tienen un nivel muy alto. Son muchas postuladas para mi categoría. Y siempre hay que dar el mejor trabajo, ¿verdad? Duro trabajo y con poco apoyo, pero con mucha pasión. Entonces, sabemos que aquí hay muchos sacrificios, mucho esfuerzo, pero siempre tratamos de salir adelante. Si no hay que cargamos un piso para el polideportivo para poder hacer los lanzamientos que tiene que hacer en sus rutinas de competencia, porque acá en la academia no tienen la altura adecuada. Entonces, los aparatos pegan en el techo, ella entrena junto con sus compañeras, todas se reparten acá. El espacio, piden con permiso para pasar en un salto, pero es una experiencia muy bonita. Los padres de Cristina son el apoyo incondicional. Mis papás siempre han estado para mí en lo que yo necesite. Si ocupo ir a entrenar a otro lado, ellos me llevan. Si tengo una lesión, ellos me llevan a una clínica. Y siempre me han apoyado en todo lo que hago. Este Panamericano da un boleto a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en Argentina y donde esta generaleña intentará brillar.